Hola que tal amigas y amigos de Zona Arroba TV Soy Chava Serrano, entrenador personal y bailarín profesional El día de hoy estamos en Jordanos Estudio de Baile Para hablar un poco sobre el baile de Hip Hop El Hip Hop es de hecho una mezcla de diferentes expresiones artísticas urbanas Que surge ya en la década de los 70's en Estados Unidos Dentro de estas artes encontramos diversos estilos de baile muy energéticos Que resultan de esta manera excelentes para hacer un trabajo de entrenamiento Vamos a ver diferentes pasos clásicos Y entre ellos tenemos lo que se conoce como el Running Man o Corredor Para ver este paso vamos a partir de un ejercicio más conocido por todos Que son las tijeras en donde separamos los pies de esta manera con un salto Para derivar hacia el Running Man lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un salto en medio Se paro, en medio, se paro, en medio, se paro Es decir el movimiento lo hacemos en dos saltos en vez de uno como en el caso de las tijeras Ahora, una vez que tenemos este movimiento vamos a empezar el pie de atrás a levantarlo Y de esta manera tenemos un Running Man que podemos manejar también con los brazos El levantar las rodillas hace que el ejercicio sea más intenso Y de esta manera podemos trabajar más aún nuestra condición cardiovascular Lo podemos hacer todavía más demandante si cada tres movimientos incluimos un desplante Como les muestro a continuación Hacemos uno, dos y abajo Uno, dos y abajo Uno, dos y abajo Uno, dos y abajo Este ejercicio sería todavía más demandante Y nuevamente les ayudaría a tener una mayor condición cardiovascular Un segundo paso clásico que tenemos en Hip Hop Es el que se conoce como Bad Simpson El paso Partimos de una posición con pies juntos Vamos a hacer un paso lateral Y juntamos pies Y regresamos de la misma manera hacia el otro lado Vamos a hacer uno, dos Un, dos, un, dos De esta manera vamos a incluir también los brazos La cara Y podemos agregar un poco de dorso Para hacerlo más intenso podemos saltarlo al momento en que juntamos los pies Y nuevamente tenemos un ejercicio más aeróbico Que nos va a ayudar a trabajar más Nuestra condición cardiovascular Estos movimientos los podemos incluir en una rutina aeróbica O simplemente podemos disfrutarlos bailándolos cuando estemos en alguna fiesta Es muy importante obviamente antes de hacer cualquier tipo de actividad física Calentar bien y al terminar estirar un poco Para evitar cualquier tipo de contractura o lesión Si tienen cualquier duda Les invito a que me contacten Los teléfonos aparecen en pantalla Soy Chava Serrano Y esto es Zona Arroba TV para todos ustedes Cuídense y actívense Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!